Los buses tradicionales de la Villanueva Ahora se mantienen y pelean ahí por pasajeros Se recuerdan las peleas, la guerra de centavos entre estas operaciones de transporte Pues no ha cambiado de nada en este 2022 Los pocos buses que hay tradicionales pelean por pasajeros Se llama la guerra de centavos